Arrancan los competidores de la sexta carrera en Godfrey Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Calibrator por la parte interna, tomar la punta, ataca Life Fury, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Border Town, junto a este lo viene haciendo Bot Marco, en el quinto intenta meterse en la pelea por fuera Cold Coral, más atrás se viene quedando el caballo Vladislav, mientras que el número 3, Split the Wicked, se ha quedado en la última colocación, domina Calibrator, ataca Border Town por la parte externa y pelean cabeza a cabeza, el primer cuarto de milla en 23-13, en el tercero aparece Life Fury, en el cuarto por el centro Bot Marco, en el quinto intenta acercarse Cold Coral, luego lo viene haciendo el número 2, el ejempero Vladislav, más atrás viene apareciendo el caballo Split the Wicked, en la última colocación del primero al último, ahí escasamente unos 7 cuerpos, en la recta de enfrente por la parte interna Calibrator, por fuera Border Town, siguen peleando el primer lugar, en el tercero la expectativa Life Fury, en el cuarto intenta acercarse Cold Coral, por la baranda intenta meterse en la pelea el caballo Vladislav, que tiene problemas con su compañero de establo, más atrás intenta acercarse Bot Marco, mientras que el 3, Split the Wicked, se ha quedado en la última colocación, Calibrator por dentro, Border Town por fuera, cabeza a cabeza, en el tercero intenta acercarse Life Fury, en el cuarto está el caballo Cold Coral, desde el fondo intenta acercarse Bot Marco, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la sexta competencia de la tarde, Calibrator por la parte interna, y se acerca Life Fury, el tordillo contra los punteros, Life Fury por el centro, contra el 5 que está en la punta y Calibrator no se rinde, dominando el 5, insiste Life Fury, viene volando el caballo Cold Coral por fuera, Cold Coral inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Cold Coral con Gafelione, segundo Life Fury, tercero Split the Wicked, cuarto para el caballo Botter Town. La técnica que se relaciona con elrok, es un crise, Gracias por ver el video.